Mi voz es tu voz que pide amor, juntos hacemos un coro cada vez mayor Que pide una patria mejor, que demanda pan y paz Somos más los que soñamos futuro, somos más los que trabajamos duro Somos más con valor y dignidad Somos más, por justicia y libertad Somos más, mucho más y restas tú Besos, súmate, para que tu voz escuche Súmate, sabes que nada esconde Súmate, para que esto se resuelva Súmate, para que cumpla sus promesas Súmate, porque contigo se puede Súmate, la patria te necesita Súmate, con Jaime David somos más Súmate 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 Súmate